Este es un adaptador VGA 666 para la Raspberry Pi. Se conecta a los conectores GPIO para convertirlos en una señal que un monitor VGA puede reconocer. Por cierto, el término 666 no es ningún nombre demoníaco. Es la profundidad de color en bits que tiene el adaptador. 6 bits para rojo, otros 6 para verde y 6 más para el azul. La instalación es muy sencilla, solo hay que conectarlo al puerto GPIO. Y después conectaremos nuestro monitor al puerto VGA. Ahora hay que hacer unos cambios en la configuración de la Raspberry. Ponemos la tarjeta microSD en el ordenador y abrimos el archivo config.txt. Hay que añadir las siguientes líneas. Empezamos con una etiqueta marcada con almohadilla para separarla del resto de apartados y encontrarla más fácilmente. Después con esta línea activamos el GPIO para que funcione en modo VGA. Con Enable DPI LCD igual a 1 activamos la salida de la pantalla. Y con esta línea la convertimos en la pantalla por defecto. Ahora especificamos en qué grupo de salidas de vídeo emitirá el VGA. Pondremos el grupo 2, que agrupa los modos de los monitores de ordenador. Después especificamos el modo. En la web oficial de Raspberry hay una larga lista de modos. Lo más seguro es ir a los más compatibles si no sabemos cuáles son los modos que soporta nuestro monitor. Para el mío he escogido el modo SVGA que es una resolución de 800 x 600 a 60 Hz. Este modo es compatible con casi todos los monitores VGA. Como ves este número me indica los Hz a los que funciona este modo. Si sabes cuál es la resolución de tu monitor pero dudas de los Hz a los que funciona, 60 Hz suele ser la frecuencia estándar para todos los monitores. Una vez sabemos el modo, vemos cuál es su número hexadecimal y lo apuntamos en nuestro archivo de configuración de nuestra Raspberry. Ya tenemos configurada la pantalla, pero para terminar cambiaremos unas líneas más en la configuración. Cambiaremos el frame buffer a la resolución escogida para asegurarnos de que todo se represente correctamente. Añadiremos una almohadilla a todas las líneas relacionadas con la salida HDMI. De esa forma quedan desactivadas y evitaremos problemas. También nos aseguraremos de que las conexiones del GPIO queden desactivadas. Bien empezando cada línea con una almohadilla o apagando las conexiones. Con esto hemos terminado de configurar la Raspberry. Ahora podremos usarla con un monitor, ya sea para funcionar con Linux o para usarla con Retropipe para jugar algunos juegos. No hay que olvidar que el conector VGA no tiene salida de audio, así que habrá que usar la salida que tiene la Raspberry. Espero que este vídeo te ayude a configurar el adaptador VGA 666. Encontrarás enlaces donde comprar el adaptador y los modos de vídeo en la descripción. Gracias por ver el vídeo.